Mareo a los enemigos y cuando atacan como que esquivo el ataque Pero es interesante porque te la pasas de delante a atrás, delante a atrás, delante a atrás Gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, un nuevo showcacetito Un showcase que... ¡Eh! 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 ¡Buen spam! Gente, métanse aquí al moradito No digan el nombre del moradito porque si no YouTube se arde Pásense al moradito, descripción, síganme, dejen su like, comenten, eso, moradito Showcase de Esputona, Espitona, Espetona, brocheta de carne, tienes muchos nombres Aquí está, el nombre que pone aquí es brocheta de carne, ¿vale? Una Espetona es literalmente lo mismo, es una brocheta de carne Pero bueno, como estamos en la nueva versión 3.5 en la beta Aún no sale en oficial, cuando estoy viendo esto probablemente ya ha salido, quién sabe Eh... Solamente en Steam Idioma latino, brocheta de carne Pero probablemente lo conozcan como Espetona ¿Qué hace Espetona? Esputona, Espitona, Sexo El primer ataque atraviesa al enemigo y te coloca detrás de él Tu siguiente ataque inflige golpe crítico Es raro porque da a entender que son dos ataques nada más, pero son varios Pero básicamente es esto Haces uno hacia adelante y golpea así Es uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Básicamente es uno, dos, tres Y si el primero atraviesaste a alguien metes críticos con el segundo y el tercer ataque Así, uno, dos, tres Básicamente Uno, dos, tres Está interesante porque tiene mucho movimiento Y es muy buena porque te pones detrás de los enemigos Y si te pones detrás de los enemigos Es muy... De hecho yo he visto gente que juega con esto también Las veces que he jugado con esto Eh... Mareo a los enemigos y no... Cuando atacan como que esquivo el ataque Eh... Pero es interesante porque pues te vas... Te la pasas de delante a atrás, delante a atrás, delante a atrás Y los enemigos como que se huevean demasiado No saben a dónde mirar Y como que se demoran en atacar Eh... Es muy normal que con esta arma no recibas muchos golpes Porque te mueves un montón También es medio complicado manejarlo Porque pues te mueves bastante Si no estás acostumbrado a que las armas se muevan Porque la mayoría de armas cuando atacas no te mueves Eh... Te puede molestar Pero... Eh... Es interesante porque tienes muy movimiento Y... Y tiene buen daño Pega rápido Podremos combinarla con combo Eh... Pero bueno Esa es la mecánica del arma básicamente Moverse hacia delante y hacia atrás Eh... No... No... No por favor No saquen de contexto Lo de hacia delante y hacia atrás ¿Vale? Yo sé que... Yo sé que tienen problemas Y que vienen de Facebook De Edsels Latino Un saludo para la gente de Edsels Latino De Facebook Eh... Pero pues No sean ritos ¿Vale? Eh... Buen arma La verdad Tiene potencial No las... No las suelo jugar mucho Pero sí sé que... Que es una... Es una buena opción para... A menos a mis gustos Yo creo que está... Este showcase va a estar divertido También aprovecho para decir Pues como dije Estoy en la versión 3.5 Así que si ven que tengo esta cabeza De la guardia del tiempo Con la skin Es parte de la nueva versión De las cabezas Prontito se viene guía De la versión 3.5 Y también guía de las cabezas Y eso básicamente Disponible solamente Por ahora en Steam Ah... ¿Qué más? Creo que no me olvido de nada Creo Sexo Ah... Eso Y ahora sí Procedo a leer a la... Ah no! Verdad ¿Cómo se consigue el arma? Que también de hecho Por eso le he puesto el título A este video El título que probablemente Nadie haya leído Porque le eres lava Solamente el 1% De jugadores Tiene esta arma O algo así La habré puesto ¿Por qué Le he puesto ese nombre? Básicamente clickbait Porque no es verdad Mucha gente tiene el arma Pero es gracioso Porque Es muy común Que probablemente Tú no conozcas esta arma A lo mejor Si estás viendo este video Y eres alguien nuevo A lo mejor No tienes ni puta idea De cómo se consigue el arma Ni siquiera la has visto en tu vida Es normal que no lo sepas Porque Esta arma se consigue Del desafío diario ¿Qué chuches El desafío diario? El desafío diario Es una huevada Que de hecho Vamos a ir aquí al inicio El desafío diario ¿Qué es eso? ¿Ves? Es como Literalmente El desafío diario Es como la wiki Nadie lo conoce Si vamos aquí A donde tenemos Las skins El boss rush El modo entrenamiento Aquí a la derecha Está esta huevada El desafío diario Que también puedes acceder Al desafío diario Tranquilo El pollo no se va a ir Tranquilo Ahora vuelve Si entramos aquí Aquí a jugar Aquí está Desafío diario Esto es el desafío diario De hecho voy a meterme Para que vean un poquito Como es Si te metes desde la puerta O desde el menú Es lo mismo ¿Vale? Es literalmente lo mismo Y esto es el desafío diario Básicamente tienes un mapa Que cambia cada día Por algo es diario Y tienes que pasarte el mapa En menos de 5 minutos De hecho es 4 minutos y medio Y matar al jefe final Que siempre es el conserje El jefe final siempre es el mismo Eso es el conserje La idea es que pues Te lo pases lo más rápido posible Y matar a la mayor cantidad De enemigos Para que consigas puntos Para que al final Ese puntaje que tú tengas Se quede registrado En esta tabla Que no mucha gente juega De hecho hoy día Solamente ha jugado una persona Bueno este es el de mañana Hoy día estamos grabando Esto el 14 Pero este es de mañana Porque los servidores Están en no sé dónde Y este es el 15 Pero bueno Básicamente pones Juegas Y aquí se queda tu puntaje ¿Y cómo se consigue el arma? Básicamente cuando juegues El desafío diario Una vez te darán Primero si no me equivoco Te dan La espada veloz Cuando juegues 5 desafíos diarios Y los termines Te darán Esta arma La espetona Y cuando juegues 10 Te darán Ahora de la acelación Que es otro poder Si me estoy equivocando Pues lo siento No recuerdo Si la primera es Espada veloz Y la segunda Espetona De hecho Por si acaso Voy a revisar en la wiki Para no decir huevadas De hecho lo voy a mostrar Gente tranquilos En la wiki No se alteren Ah no vale Era al revés Ok 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 Vale De hecho una vez Creo que conversamos Sobre esto Pero bueno Esta arma Te la dan El desafío diario A la décima La décima vez Que ganes El desafío diario Décima vez Que terminas El desafío diario Te dan la espetona La primera Si es espada veloz Estoy segurísimo Y la quinta Es ahora de la acelación Que es un poder Bastante bueno Entonces juegas El desafío diario 10 veces 10 seguidas Justamente iba a decir eso No tiene que ser seguidas No tiene que ser En algún plazo de tiempo Con que juegues 10 días diferentes El desafío diario Ya te lo van a dar Y tienes que ganar Tienes que terminar El desafío diario Si lo dejas a medias No cuenta Pero así de sencillo Es O sea Toma tiempo Porque son 10 días diferentes Pero bueno Con que juegues 10 días Ya está Ya lo tienes Y así se consigue Te lo dan de una Te dan el plano de una Creo que ni siquiera Tienes que desbloquearlo Con células Te lo dan directamente Y eso es básicamente El desafío diario Y justamente ¿Por qué El 1% de jugadores Tiene solamente esta arma? Porque El desafío diario Mucha gente A lo mejor tú has querido Entrar al desafío diario Y no te deja Probablemente Sea porque Dos cosas probables Bueno Tres cosas hechos Probablemente Bueno Probablemente no A lo mejor Tuviste mucha mala suerte Y te metiste El desafío diario Justamente cuando hubo Un problema de servidores Que no tiene nada que ver contigo Simplemente Había un problema de servidores Y no te dejó Simplemente basta con entrar Un poco más tarde Y ya está Segunda cosa Estás jugando sin internet Es muy probable Que si estás jugando Sin conexión a internet No te deje entrar Al desafío diario De hecho creo que es seguro Que si no estás Con Proyectado a internet No te va a dejar entrar Lo que pasa es que Hay gente que me ha dicho Que aún así Sin internet Ha podido entrar Al desafío diario Por lo que no estoy seguro Pero Eso Para asegurar Conéctate a internet Ya sé que estamos En Latinoamérica Y probablemente No tengas internet O quien sabe Movistar Pero Bueno Eso Y tercera Opción Tienes el juego pirata Tienes el juego guiño guiño También cuando la gente Lo tiene guiño guiño Me suele decir Que no le deja entrar Al desafío diario A la vez Hay gente que me ha dicho Que tiene el juego guiño guiño Y si la dejó de entrar Pero bueno Esas son las tres Posibles causas Por las que no te deje Jugar el desafío diario Básicamente Así que si no te deja Ya sabes Y ¿Y qué hago Si no me deja? Vale pito hermano No hay nada que hacer Lo siento Espera que te salga legendario Por ahí supongo Pero bueno Esa es la explicación De La esputona Y Pues eso básicamente Ahora sí Luego de mucha charla Voy a leer al chat Que luego Ya estarán muriéndose Del asco Que no estoy leyendo Me ardo Pero creo que no me dejé nada ¿No? Expliqué cómo se consigue el arma Expliqué cómo funciona Expliqué lo del desafío diario Y por qué no te deja entrar Creo que está todo Ah lo que no expliqué También me olvidé ¿Cómo consigo el desafío diario? Vence al conserje Es una runa básicamente La runa del desafío diario Se consigue venciendo al conserje Por primera vez Pero realmente ya la tengas Porque Si no has vencido al conserje Es porque Literalmente has empezado A jugar O O bueno Mejor no digo qué Pero venciendo al conserje La primera vez Te dan la runa Desafío diario De hecho Si quieres más información Sobre las runas Mira mi guía de runas Que está por ahí En mi canal Rico Ahora sí Procedo A leer Al chat Aunque no Primero Combo De una vez Me llega el pincho Arma buena Que pega rápido Tiene muy Buen movimiento Va a ser buen combo Con combo Ahora sí Leemos al chat A ver Tómate tu tiempo para leer Es que es imposible Si me tomo mi tiempo para leer Todo lo que han puesto antes No voy a terminar Nunca creo Porque encima leo algo Me pongo a hablar sobre eso Y Y Y la partida dura 3 horas Que ya mis partidas Están durando 2 horas Mucho Últimamente Cuidado A ver Me estoy riendo Me imagino que si entras al juego Con internet Y carga el desafío diario Después podés entrarse en internet Supongo La verdad No lo sé si es cierta Porque pues son cosas que No he podido probar O no No me han pasado a mí personalmente Pero pues hablo por un poco Sobre lo que me cuenta la gente Mira tengo el juego guiño guiño Y si me deja entrar Es lo que digo Hay gente que Me dice que tiene guiño guiño Y no lo deja Hay gente que Si tiene guiño guiño Y si le deja No sé hermano Es todo un dilema Bueno dilema no es la palabra Es todo un No sé cómo se dice Toma Ojo Me esquivó el puto Tipo si no quieres leer Leernos dilo Vale Lo admito No quiero leerlos Me caen mal Podemos ayudar Este escudo siempre es muy bueno Con cualquier arma Que sea melee Así que Nunca está mal Lo que sí Es medio raro del arma Es que a veces te pasas Si me lees Te doy a No No te doy a Marcelo De toy a Marcelo No sé qué significa eso Eh ¿Qué estaba diciendo? Ah eso Que a veces el arma Es medio raro Porque Carajo Oye no puedo Muchas bombas Carajo O sea como que me alejo Demasiado cuando atravieso El enemigo Y no le pego Ven para cambiar Eh la caja Es medio raro eso Como que te pasas Pero creo que si el enemigo No se mueve mucho No tienes mucho problema Sabía que querías ponerle ese nombre Pero me refiero a que Entre paréntesis Le pongas espitona En vez de espetona Ah bueno Eso ya veré Aunque generalmente Me gusta poner el nombre Bien del arma En el título Para que la gente Lo pueda encontrar bien O sea Me gusta poner un título Meme Pero luego poner bien El nombre del arma Para que si alguien Busca en youtube Espetona de chills Pues pueda encontrar Mi video Y así Y más visitas Y más plata ¿No? Obvio ¡Ay! ¡Pum! ¿Ves? El enemigo se marea Porque estoy Adelante atrás Adelante atrás Y no sabe dónde pegar ¿Cuál es la agenda del arma? La verdad Buena pregunta Eh Hoy día no tengo manera De hacerles bromas Con spoilear Y que Y que se esperen Con la legendaria Porque no tengo ni idea De cuál es la legendaria De esta arma La verdad ¿Por qué no me traes A esa amb... Bro ¿Por qué son así? Ustedes vienen del Dead South Latino ¿Verdad? Del grupo de Facebook Vean Ay También aprovecho Para mandar un comunicado Importante Así es El imbécil Que supuestamente Se hace pasar por mí En Facebook Si soy yo Gente Tranquilos Últimamente Ay puto Antivirus de mierda Últimamente me preguntan Mucho por el grupo De Facebook Latino Oye bro ¿Eres tú? ¿O te están Soplantando En plan Pero tranquilos Hermanos Soy yo Soy yo Confíen Con confianza Nomás El único lugar En donde no recomendaría Llevar spot en mi opinión Sería en Castillos y Malta Debido en que en algunas salas Es finas en las paredes Y pues si no tienes cuidado Te estrellas y te mueres Justamente Me olvidé mencionar algo así también Pensaba ir a Invernadero en Ruinas Pero En Invernadero en Ruinas Hay muchos de estos enemigos Que tienen pinchitos en la espalda Esta arma es bastante mala Contra esos enemigos Porque literalmente Te vas a matar Te pones en la espalda De los enemigos Por lo que Te vas a bajar la vida Tú solito Y a lo mejor te matas Así que ir a zonas Donde están los pinchitos No es buena idea Por eso no No dije nada Pero pues Quería ir a Invernadero Pero al final dije Mejor vamos a pasear Los condenados Aunque O sea no es la única zona También está Osario Que también hay pinchitos También está Creo que en Castillos y Malta También hay Los enemigos de pinchitos ¿Verdad? No me acuerdo Bueno no hay muchas zonas Tampoco en las que haya Pero pues Hay unas cuantas Me pasé Con mi sonido de Windows Si estoy en teléfono Con esa arma En el faro te caes Y se jode Ah es verdad ¿No? También Es el tema del arma O sea También depende De donde estés atacando Te puedes caer ¿No? Porque Hay algunas armas Que cuando atacas Avanzas un poquito Pero si estás a un borde De algún precipicio O algo No te tira Y te quedas al borde Esta no Si estás al borde De algo Te vas a botar Y pues Como no lo tengas Muy en mente Te vas a botar Te vas a caer Como no lo tengas Muy en mente A lo mejor Te puedes jugar En contra Es en general Lo malo O lo que hay que O sea no es malo Porque también Tiene sus ventajas Que es este El movimiento El movimiento En este juego Es bastante importante Y este movimiento Es bastante útil Pero puede ser Perjudicial Si no sabes Usarlo Si no estás acostumbrado Así que hay que echarle Un poquito de práctica A esta arma Para Para sacarle provecho Al máximo Soy el único Que siempre juega El desafío diario Hay gente que juega El desafío diario No sé si en mi comunidad Allá Pero pues Supongo El arma es como Tener el escudo de asalto Más o menos Sí Más o menos De hecho Si haces el primer golpe Que es el dash Y giras Haces un dash Un poquito más largo En plan Así No se nota mucho Es más Notable con el escudo De asalto Con el escudo latino Pero pues Por si quieren Tenerlo en mente Es una especie De truquito de speedrunner Tampoco te ahorra Mucho tiempo creo Pero algo te da Recuerda que si no Atraviesas a nadie No mete crítico Eso es jodido Porque puedes acercarte Así y girar Pero estos dos golpes No meterán crítico Tienes que sí o sí Atravesar Lo que también puedes hacer Es que si te pasas Y notas Que te pasaste Puedes hacer Golpe Te acercas un poquito Y luego Sigues golpeando En plan Dash Te acercas Uno, dos Esto también es parte De la mecánica esta De De mantener las animaciones Mientras no pase Mucho tiempo Entre ataque y ataque Puedes seguir La secuencia de ataques De un arma Como ven Uno Dos, tres Uno Bajo Dos, tres Esto ya es un poco Más costumbre Porque no todas Las armas Tienen el mismo Tiempo De De Espera Entre animación Y animación Y aún no son Más lentas Pero pues Con práctica Te vas acostumbrando Y haces esas cosas No te metas Con los fans De retos diarios Son seis En mi caso Puedo jugar Desafíos diarios Pero no se guardan En progreso Porque lo tengo Conectado De Steam Igual se me bloquea Los diez desafíos Eso ya es muy específico La verdad no sabría decirme Perdonen No tengo las respuestas A todas sus preguntas Gente Lo siento Me interesa saber Qué legendaria tiene Si esta legendaria Tiene daño extra Por golpear en la espalda Estaría bien Porque te pones en la espalda Muy fácil Voy a combinarlo Con cuerpo a cuerpo ¿Por qué no? Viro El pato cojo Gracias por el follow Ojo Akali Chine God Akali ¿Qué? Ah Chine Chine El emoji El emote Ojo Sexo Como no Gracias por ese sub Qué bonito ¿Era Prime O es normal? God Es nivel uno Godar Gente Si tienen Prime Dexun Prime Qué bonito estás tú Ay Buenas Porque noches Ustedes Cabrones Cuidado Igual creo que sí Porque me acaba de dar Espada veloz El conserje Pues Puedes probarlo tú mismo Y luego nos dices Es que saber ese tipo de cosas Pues si no te pasan No tengo respuesta ¿No? Esta potencia no está mal Por si te desposicionas Tienes más tiempo De poder posicionarte otra vez Porque Pues lo ralentiza Básicamente Y luego buscaremos Daño extra Por Objetivo Ralentizado tal vez Y puede estar bien ¿Tienes lo mismo Si es subnormal Que Prime? Ay O sea No Si no me equivoco El subnormal Vale un poco más Que el Prime Por lo tanto Me dan a mí un poco más Pero igual Si tienen Prime por ahí Se agradece un huevo Lo mal Lo mal le digo Gente Tengo tres familias Que mantener De adiós A ver Vamos a buscar Una arma mejor De una vez Tenemos buena cantidad De plata Mira esta está buena Veneno y sangrado Pero no meto nada de eso Bueno sangrado si meto Ven lo que hice ahí Me fijo en las propiedades Papu Lean las propiedades Antes de comprar un arma No siempre es necesario Porque No siempre Tiene lo que buscas Pero luego la puedes cambiar Básicamente Pero acostúmbrense A buscar propiedades cabra Uy Tengo una pregunta Aún se pierde el progreso En móvil Cuando se actualiza el juego Si tienes el juego Guiño guiño Pues si se va a perder Si lo tienes comprado Mientras este Sigas con la misma cuenta De Google Play No habrá ningún problema O de iPhone Que no hay que olvidarnos De iPhone gente Ah mi culo No consulta Yo llegué a 5 BC Y en la siguiente partida Me salía como glitchada La partida La terminé y maté al reloj Que salí entre las Piedras de cerveza Por la cantarilla Que sea a principios Nomás eso O sea Si es normal Pero pues Para O sea Cuando te sale Lo de Ojo Un Dreadle Hype Oh God God Que bollito Yelnae Gracias por ese Nivel 1 También God Pasa por el apoyo Pasa por dejar tu sub Te aprecio un huevo Le voy a un besito Got him Toma God Y que estaba leyendo Y ojo El train del Hype Está ahí A medias Ah Lo del glitchado La partida glitchada O sea Es spoiler Así que los que no quieran spoiler Tápense los oídos Pero pues Cuando aparece el rey Otra vez en 5 celulas de jefe Cuando la partida está glitchada Tienes que Poseerlo No tienes que matarlo Lo posees Con la cabeza del homúnculo Y Ahí terminas la partida Con esto lo posees Y terminas la partida Y sacas el final verdadero El verdadero final verdadero Esperan por el spoiler ¿Eh? Le las propiedades Eso es la Si acaso vean los colores Bueno es una opción también Puedes ver Si es verde ya sabes Daño por veneno Ya está De acá le me sub Eh Está complicado hermano O sea No sé si sepas Pero somos latinos Ojo gente Vamos a baluartes Ah Ah no No pero esa cantaría Pues no dije nada Eh Quiero ir a conserje Tenemos que ir a osario Justamente digo que no quería ir a osario Para el Por el tema de los enemigos pinchitos Pero quiero ir a conserje Porque ya está la votación Así que Valeupito Daño por sangrado Brother Heridas abiertas de plano Cabrón Banco Banco Igual es antes de primer jefe Así que no voy a sacar deseo todavía Realmente ni siquiera salga Arma principal de mi amigo Ah No me Eh No me hizo daño Eh No me No recibo daño O sea Eso no lo sabía Mira mira Toma Soy inmune al hijo de puta Por alguna razón Esta arma No No refleja el daño Del pinchitos God ¿No? God Mímico me mata de 3 o 4 golpes Mátalo tú antes de 3 o 4 golpes Hermano Confía Mira de hecho ahora voy a pelar con un mímico Y vas a ver Aprende Perdón Oye no sabía eh No sabía No había un huevón acá El pinchito no te No te hace daño Por la espalda Eso es a God Toma Tom Tom La verdad Jugar esta arma es bastante cómoda eh Porque No sé Está rica Ay Me acabo de dar cuenta que tengo 2 en brutalidad weón Tengo bastante Vale Mímico No es nada interesante Así que No Yo quería un arma Igual estoy ¿Ves? Confía en tu daño papu Ahí está Mico papeado Hay que darle exclusividad a los subs Así que solo 2 minutos o uno de modo clasista Eh O sea si es bueno por ese lado Pero pues hablando en serio Un modo Un modo subs no es muy recomendable cuando alguien está creciendo Ni siquiera modo follower Yo no tengo puesto el modo followers aquí en el moradito O sea el modo follower es que solamente puedes escribir en el chat si eres follower Si no no Pero pues no quiero hacer eso porque pues si alguien llega nuevo Que primero pues pueda escribir y con Y este Convivir antes de seguir ¿No? No si quiere Kill No te puedo descubrir si no te lo pido Ay Te engañé Perdón También esta arma sirve bastante para moverte por el aire Porque si estás en el aire Te hace un dash en el aire Y no te caes O sea está god Se podrá hacer un dash super largo combinado con la espetona y el escudo de a jump De a jump De asalto No puede ser De a jump No mames Eh no creo que se pueda Porque se cancelan No lo he probado pero juraría que se cancelan las animaciones entre ellas Para que tu gramática no sea cuestionable nunca Posata te la chupo Bro me hablas de gramática Y pusiste tú Con tilde No tengo un problema eh No tengo un problema papu No me quiero arder eh No quiero volver a Al tema de la puerta No No gente tengo traumas Mi pasado trágico me persigue La puerta ha vuelto No Ni siquiera había tienda de armas Sabes Ah se murió el pollo No ¿Cuál puerta? Eh no quiero volver a eso No lo voy a decir Es mi pasado trágico ¿Qué grajo? ¡Coyo! Toma ¡Oh! Que bonito El pato cojo Gracias por tu prime Gente si me hizo caso Y dio su prime Que rico Bueno no me acuerdo si lo había dicho O fue alguien más Pero que bonito Se aprecia un huevo izquierdo eh Gente Donde en 100 bits Ah ok Vale vale O sea el ataque en dash El ataque en dash No hace que recibas daño ¿No? Del pinchitos Pero el El segundo y el tercero Sí Qué raro Sí O sea Si golpeas el segundo o tercero En la espalda Sí te va a hacer daño ¿Conoces a Dios? Una vez compré un anillo Para conocerlo Lo utilicé Pero no funcionó Me quedé inconsciente Un rato Pero pues no No lo conocí al final Eh Johan Gracias por el follow Vámonos Suena de dificultad Que con cada Run terminado Los enemigos Tengan mayores seis Y gas Eso sería curioso Oscar Gracias por el follow Oye estamos cerca De los 3000 follows Si no me equivoco A ver Sí 40 follows más Y llegamos a 3000 Gente Eh Bonito Y la cachilla de la polla Vale espérate Vamos a pelear Cuidado Es medio raro Eh porque Mira ahí lo esquive bien Pero no estoy muy acostumbrado A lo mejor me meto En su camino Y de la nada Lo recibo un golpe Sin querer Vale Ay Casi me meto A la mierda esa Ya está Casi abuelo O sea Por querer pegar Me casi me meto Con el dash Al A esa cosa Se me fue el nombre Al proyectil Mis puntos Tranquilo hermano Ni siquiera Se acaban de Ojo Frasco facial Gente Bueno Si la vida te da limones Eh No sé que dije Porque soné como mi abuelo A ver Eh Como que frasco facial Que tiene frasco facial Lo entiendo Si ya me puse venganza Tranquilo eh No confiaste en mi Yo tampoco hubiese confiado en mi La verdad Ah Heridas abiertas Que tengo año por sangrado Y Vale Tenemos No tenemos jefe final todavía Guardiana Vamos guardiana contra guardiana No En plan Oh Aldea pilares Tío Vamos a sentario durmiendo Hace rato que no vamos a sentario durmiendo Si la vida te da la espalda Tócale las nalgas Algo así era Aún no tiene la legendaria de la pitona O ya está No También he sacado deseo En la siguiente zona sacamos deseo papu Te deseo Ajá Ajá Yo te quiero Ya En móvil aún faltan muchas cosas por salir ¿No? De hecho no Solo faltan dos versiones No ni siquiera dos Una Si no cuentas la que está ahorita en fase de pruebas En beta Solo falta una Porque hay un intento de ser un amigo que lleva combo y me sale Que da más daño y después me trae un enemigo No le lee los videos Sí Justamente esa versión que falta es la que tiene el nuevo combo Pero pues es una versión nada más Así que no está tan atrasado No le faltan muchas cosas por salir Pero esta canción es God Lo que dice Moreman es cierto ¿Dónde está Botas con qué? Con pens Digo con pinchos Botas con pinchos es el siguiente showcase Vamos a grabar dos hoy día ¿Por qué? Toma Oye pego mucho ¿no? Debe ser por venganza ¿Ustedes creen que es por venganza? ¿Cómo puedo dejar ese hermanco? Jugando y jugando papu Yo llevo seis años aquí Así que imagínate Baja mierda No sé bajar dónde Una plataforma Es cierto Va a ser una versión Una edición Netflix de Dead Cells Así como otros juegos Así es papu 31 de octubre 31 cabrón Netflix O sea Dead Cells en Netflix ¿Te imaginas Netflix en Dead Cells? Mira ¿Qué pasó hoy en Roa? ¿Puedes mostrarnos las configuraciones que tienes puestas En el sentido de comodidad para el jugador? O sea Yo te lo puedo mostrar Pero No lo tomes como pues la La definitiva ¿no? Porque Justo tú lo has dicho Es comodidad para el jugador Esta es la comodidad Como yo Lo encuentro luego de seis años jugando Bueno tres Porque llevo jugando con mando tres años Así lo tengo yo Puedes verlo Aquí está Aquí están las opciones Pero Cada quien es diferente Así que Si no te sirve Pues Puedes ponerlo como tú quieras Al final Sam Souls Gracias por el follow Los controles es puro Es pura costumbre de cada quien Pero pues ahí Si te sirve Tengo lo mío así Deja la venganza Matelarme la envenena Estoy pensando en quitarme el frasco frontal Y ponerme otra cosa Porque Mucho Mucho frasco frontal y venganza Suelo usar El prisionero será color chocolate Es que no es serie hermano Es un juego Es literalmente O sea No están haciendo una serie para Netflix O sea Mira Voy a redimirme Me duele Porque es un frasco facial legendario Pero Mucho frasco frontal papu Mucho frasco frontal venganza La mierda Y pega esto Esto pega más Lo mato de una Toma Soy tan querido Por mis compañeros Que hasta el callado del salón Me dijo que faltara el martes Porque el agrado Por tener suscripción Han acceso a juegos Que algunos Son versiones de mi trabajo Como Nintendo Dos gatos y sopa Y Asphalt X Extreme Incluso algunos son ports De juegos de PC Que de momento Solo puedes jugar Con la sub Aunque por ahí vi Que a pegas O sea Preguntaron sobre la Sobre lo de Netflix ¿No? Si, si, si Si tienen Netflix en celular Revisen Méntanse a su Netflix De celular Y este Y ahí les va a salir Netflix No sé si sale Netflix juegos O es un apartado Aparte que simplemente Dice juegos Pero entren a Netflix En celular si lo tienen Y ahí sale juegos Y tienen varios juegos Por si tienen este La suscripción a Netflix Pueden jugar Así será básicamente Lo mismo con Dead Cells Lo van a poner ahí Pero el juego Va a ser el mismo Que el de celular No va a estar adelantado O sea No va a ser una versión De PC ¿Te imaginas? Podemos ir a torre O podemos ir a sepulcro Hace rato que me voy a sepulcro Creo No No solo ir más a sepulcro Que a torre Así que vamos una vez Si en celular Actualizan casi ¿Qué tal en Netflix? ¿Vibrán en la prehistoria O qué? Yo supongo que se actualizará Actualizará a la vez Si se actualiza en celular Se actualiza también En la versión de Netflix Supongo Vale Deseo una vez A ver si lo sacamos No Preferencias Oh Me pregunto Cuando alguien vea esto en YouTube ¿Dirá algo sobre esa legendaria? Mucha gente a lo mejor No sabe que esa legendaria Es en Ahora es en solamente Un espacio en lugar de dos Más uno O sea Los de YouTube Dejen tu comentario Si no sabían Sobre esa legendaria De la guadaña Los juegos de Netflix Solo metes tu cuenta de Netflix Y listo O sea Ah vale vale O sea Tienes que iniciar sesión En la En el juego de Netflix Ok ok O sea si puedes instalarlo Pero si no tienes una cuenta válida No te dejará jugar Regresé y furiosa Ah mira Ah mira Ah mira toque interesante Me puedo meter con ese ataque Pero mientras no ataque Luego del primer ataque Que es el dash No me da el pincho What Legendaria guadaña Solo está en PC En consolas también No sé si en móviles O sea que en consolas sí Y empecé obviamente Pero en móviles no me acuerdo ¿Alguien sabe cómo es De las campanas en esta zona? Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Te puedo responder yo Yo estoy levantando la mano Yo sé Yo sé Yo sé Cógeme Digo Es cógeme Yo sé Yo sé Dime Ya mira Yo te explico Si golpeas la campana Hace un sonido Tienes que tocar las campanas De sonido Más grave A más agudo papu De bajo a alto Y son cuatro Así que las buscas Las tocas en orden Y te lo da De nada También para diferenciar Por si te molesta O sea por si no No lo entiendes mucho Con el sonido Sacan ondas Esas ondas de colores De Moradito celeste Están bien según el Según el tono Que suenan las campanas Lo que pasa es que Para mí es más sencillo Con sonido Que ver esto También es cierto Que el sonido Lleva toda la vida Lo visual Lo han puesto Hace no mucho Y no lo tengo Muy en mente ¿Qué? Juego de mierda Ya Ay, chucha ¡Ojo! Tararán tan Tiretin Ojo Sam Souza Eso es por tu braincito Oh, god Hasta por el prime, papu Cuando ella siente El boom De este perreo Intenso O lo tocas en desorden Y por estar Tremendamente buggeada Te da la llave igual Sí, o sea También un truco Que no sé si siga funcionando Pero a mí me sirvió A veces Y ni me di cuenta Es que si tiras La granada de racismo Todas las campanas Van a sonar al mismo tiempo Porque la granada de racismo Cuando se esparce Tiene una especie de error Que choca todo alrededor Es medio raro Todo lo que está en la zona Y toca todas las campanas Al mismo tiempo Y como las toca Todo al mismo tiempo Solamente te haría falta Buscar la campana Que era la que tiene El sonido más agudo Y te la va a dar O sea, con que explores todo Y usas la granada de racismo Por ahí Vas a conseguir la llave En teoría No sé si lo han arreglado Ah, mira La legendaria de Guadalajara Sí está en móvil O sea, sí está Porque juega en móvil Y PC, vale O sea, sí está Oye, no me vas a dar Ninguna tienda de arma principal De verdad ¿Qué hijo? Ah, no Hay otra arriba Hay otra arriba Con fe ¿Qué prefieres? En dos o en cuatro O sea Depende también La otra persona Pero generalmente Me gusta que me den en cuatro A ver Arma Legendaria A ver qué tiene Ahí está Eh, mira Sí es Sí es Ay, vea 75% más de daño Golpes por la espalda No está mal Como te mueves mucho La espalda de los enemigos Y metes crítico Está bien No es la más creativa del mundo Pero Está bien Está bastante bien He vuelto Hola de nuevo Modern Modern Bro, qué buena canción Es Modern Love La puta madre Eh, a ver Tengo daño extra Por veneno O sea, tengo veneno O sea, perdón Sangrado No sé qué estoy diciendo Tensa effort Gracias por el follow Voy a buscar daño extra Por sangrado Aquí Aceite Esa está buena Y daño extra enraizado Me gustaría buscar Una trama para lobos Más adelante Lo voy a dejar así No meto enraizado Y tampoco meto fuego Para meter el aceite Con fuego Pero si luego consigo Un trama para lobos Sí podría hacerlo Tengo miedo, gente Ah, mierda Ah, mierda Vale Con cuidado No quiero cagarla Lo siento Pero giré Oye Pasé girando Pidió el bar, gente Pidió el bar Pidió el bar What the fuck Pasé girando otra vez De la espada Me han robado No más digo No sé quién es quién La skin es muy realista ¿Te imaginas que alguien De verdad se confunda Entre quién soy yo Y quién es la del jefe? A ver Vamos a medicinas No, vamos a medicinas Medicinas, medicinas, medicinas Medicinas, medicinas, medicinas Podría ir a Drácula Pero Drácula con esa arma No creo En especial sus partes finales Va a ser molesta Vamos a Castilla Simalta Castilla, what the fuck A ver Vamos a Castillo Simalta, cabrón Aunque Podría ir a destilería No creo Vamos a Castillo Simalta Castilla la legendaria de Espetona Daño extra por la espalda 75% daño extra en la espalda No está mal Mira, Juan Ya no puedes estar triste Cabrón Ay Mierda, mierda Puedes estar triste Me voy a morir Cúrame Incluso si meter el crítico El arma pega bien Es que toda arma Si llegas a meter Buena cantidad De estadísticas En un solo color Va a llegar a pegar bien Aunque no meta crítico Depende también Un poco del arma Me gusta Pero pues Generalmente sí Oye, pego mucho Quiero hacer el Uno Jalo Pum Está guapo, eh Uno Jalo Pum Qué rico Es demasiada mecánica Para mi cerebro Pero me sale bien Carajo Mierda Mierda Uno Jalo Pum ¿Te acuerdas de ahí en castillo Hay un espinoso élite? Sí, sí Pero No pasa nada Mira Mira esto Mira esto Pum Jalo Pum Facilito, papo Esa arma Es como mi tío Llega por atrás Y me hace crítico en la cola Ojalá ser tú Digo Tenemos el mismo tío Es cinemático eso de Uno Jalo Pum Me la jalo Mira Uno Jalo No, fallé Jale a la pared Perdón La cagué Lo siento Cagué la epicidad Mierda Volví a jalar a la pared Clip No se rían de mí Uno Jalo Ojalá la pared otra vez Oye, que mierda me pasa Tienes que tener Bien el timing Si quieres hacer eso Es innecesario Pero es épico Uno Jalo Fallé No llegué La tengo corta No Cúrame, papu Confía Confío Toma Oye, dos pociones En una zona Gente Estoy perdiendo Mi prima No Uno Jalo Pum Uno Dash Pum Qué rico Mira, esta arma Tampoco tiene legendaria Esa es muy buena legendaria La espada frenética Es muy buena legendaria Tenemos que hacerle Showcase pronto Dije No tiene legendaria Verdad Quería decir que no tiene Showcase Tenemos que hacerle Showcase pronto Esta arma también No me gusta mucho Su animación de ataque Es lo que más me molesta De esa arma Pero es muy buena Tiene muy buena legendaria La espada frenética Es muy god legendaria Y normal Me encanta esa arma La normal Yo era Yo era No sé si main Pero llegué a ser bastante Llegué a ser un usuario frecuente De espada frenética En el pasado Así como en el pasado Utilizaba bastante El ático eléctrico También usaba bastante La espada frenética Me gustaba bastante No sé por qué Con la salida Del mal nuevo Se hizo mejor Y esa legendaria Es muy god también O sea Tenemos que probarla pronto No puede ser Que me haya rushado La puta serie En una semana Bro Literal Literal O sea Para el que no sepa Brother Yo soy gran fan Del mentalista No sé si te dio Por ver La del mentalista Porque todo lo que yo digo O porque simplemente La tenías en mente Recientemente Pero Henry Se metió Un rusheito Del mentalista Una semana Cabrón Ya es fan Como yo Qué rico Nada es peor Que ser la polla Y no te lea No Es para que veas Que el pollo No hay preferencias Hermano Pero mira Es la polla Y ya se está riendo igual No puede ser Tenía pendiente Porque eres bien Foxy el mentalista Y quería ver Qué tan cierto Hay de eso Y no jodas Buenísima Hubieron dos escenas Que sí me sacaron Lágrimas de macho A mí el final Con la musiquita esta Cuando lo veo Me da ganas De llorar Últimamente Eh jefe es Kira Y Taigo Es la polla A ver Noticia de que A nadie le importa Quizás Los servicios de juegos Online de Nintendo 3DS Y Wii U En marzo Pero cuál es la noticia O sea Los servicios de juegos Online de Nintendo 3DS Y Wii U En marzo de 2024 XD No te imagino Que cerrarán Solo que no lo pusiste Mira tú no juegas Desafío diario Por jugarlo guiño guiño Yo no lo juego Porque se me olvida Que existe No somos iguales Te voy a robar Este meme Si me acuerdo Oye hay mucho Spam de Pikmi Vamos a verle Concentración ¿Eh? ¿Vieron? Mirra fallé God Bing, bing No Se moró un huevo Haciendo eso Ah, muy fácil Este jueguito La verdad Oh Oh, murieron Morieron todos La escena final Es magia En todo lo contrario Al inicio de la serie Literalmente Fue magia ¿Que el inicio de la serie No te gustó? No, no entendí Boy ¿Conviene más? ¿Tener los juegos En compasio A los Game Pass O Plus O comprarlos por tu cuenta? Justamente esta conversación La tuvimos El último directo Si no me equivoco Eh Depende Si tienes el Si tienes el Game Pass O Plus O lo que sea Una suscripción Que te dé cosas De juegos En este caso Eh Conviene más Si es que juegas Varias cosas Porque Y esto Este fue el ejemplo De la última vez Si tienes el Game Pass De Android De la Play Store Para jugar Solamente Y exclusivamente Dead Cells Mejor te lo compras De una Porque a la larga Si solamente Vas a estar jugando Dead Cells Si Los primeros meses Te va a salir más barato Pero luego De como 5 o 6 meses Vas a empezar a pagar Más De lo que hubieses pagado El juego base Con todos los DLCs Incluso Pero claro Si Junto con Dead Cells En el Game Pass Juegas muchas más cosas Te conviene Porque estás aprovechando Varios juegos Obviamente Eso es básicamente O sea No solamente con Dead Cells Sino con cualquier cosa Si juegas varias cosas Cómprate un Game Pass O un Plus O un PAS Y lo que sea Si solo te interesa Un juego O dos O poquitos juegos Cómprate los juegos únicos Porque pues Vas a pagar más a la larga Para mantener esos juegos A no ser que sea un juego Que piensas jugar Pues poquito tiempo A lo mejor Quieres jugar Dead Cells Dos meses Y ya está Y lo borras Pero bueno Dead Cells es un juego Que puedes jugar Toda la vida Prácticamente Pero bueno Depende Depende de lo que quieras Ah vale Todo lo contrario Para la vida de Jane Terminó Teniendo lo que perdía Vale Te entendí mal Oye Pero no nos spoilees Hermano Soy Por fin soy pollito ¿Cómo funciona? Mira Y Leo B No había visto Ah Voy a llevar esto Que es más reducción de daño Y más vida Me falta vida Pero De momento Como el pollo No puedes hacer nada Solamente pues Puedes hablar Así como lo has hecho Y curarme Cuando te lo pida De momento No quiero curarme Aunque debería Pero voy a aguantar Porque sé que por aquí Hay una tienda de comida Es que no puedo curarme Hermano Voy a quedarme Con una poción ¿Cuándo yo he tenido Solamente una poción Con una partida? No puede ser Dea 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 Vale Game Pass es un arma De doble filo Caes en la wea De iniciar un juego De dejarlo Y iniciar otro Y así Es un trastorno psicológico Aquí está No Estas son armas Vale No va a haber trabajo Para lobos A ver ¿Qué arma crees Que necesita O quisieras Que tenga un buff? O sea Que necesita un buff Sinceramente Porque lo probamos Recientemente En el Mondadientes La verdad El Mondadientes Está un poco XD Un poco bastante Es la única Así que recuerde Ahora mismo Como que digas Que asco Y que necesite un buff ¿Sabes? Buenas Daniel ¿Cómo estás? Hola Vale Aquí está La renovación De combos Dio un nuevo aire A las estéticas De brutalidad La verdad Es que sí El combo nuevo Fue un gran cambio Sinceramente Igual El combo antiguo Es muy bueno No lo había visto Hasta hace poco Pero el combo antiguo Es muy buen arma Muy de una mutación Generalista El combo antiguo Te sirve En cualquier momento En cualquier estadística Porque te da una buena cantidad De daño Cuando matas enemigos Mientras vayas Más o menos rápido Para que no pase El tiempo que te dura El combo Lo vas a aprovechar Casi siempre En zonas normales Pero es verdad Que el nuevo combo Es mejor En general ¿Cómo sabes? ¿Cómo hay tienda de comida? Depende de la zona En astrolaboratorio Siempre hay tienda de comida Una tienda de comida Y una tienda normal Siempre es así Y depende de la zona En cementerio También siempre hay tienda de comida Por ejemplo En En santuario dormido No, no En santuario Este Rectorado También siempre hay tienda de comida Al principio Mira, uno de los casos Más locos Es el del autista Imagino Ya sabes cuál Está en Interrogatorio final De hecho Yo te lo dije Yo te lo dije Es de los mejores capítulos De la primera temporada Pero yo veo Los de los game pass Los passes Así Si voy a jugar Varias cositas Y me interesan Varias cositas Lo compro Si no Mejor me compro El juego Que me interesa Y ya está ¿Crees que esté mal? Si es una relación ¿Crees que esté mal? Si en una relación Las personas Se llevan dos años Depende De hecho En general Dos años de diferencia No tanto O sea Si sería raro Si la persona menor Tiene 16 Y la mayor 18 Porque pues El mayor ya es mayor de edad Igual con 17 Y 19 Pero a partir de 18 18 y 20 Se vería un poco Tampoco tanto La verdad No es mucha diferencia O sea Lo único raro sería Que sea El mayor 18 O 19 Pero Tampoco es tan Raro Porque Relaciones así Suele pasar Cuando están en colegio Estás en colegio Alguien que está No sé No sé en qué grado Estás con 15 Y creo que con 17 Estás terminando el colegio Es el último año Y empiezas a salir Con alguien de 15 Es un poco raro Pero pues Tampoco hay mucha diferencia Dos años Cuando estás en colegio Y luego se mantiene Porque pues Luego el otro sale Bueno siguen sumando 15 y 17 Y 16 y 18 Pero en general No es tanta diferencia La verdad 19 años La gente sigue siendo Bien mensa Es que es eso Al final En algunas zonas De México Mágico Se aplica la de Si tiene la docena Me aviento la condena Creo que las escenas Que más me convobieron Fueron La del forense viejito Que hizo Rip Con Jane en frente Cuando ¿Cómo que Lisbonne cabrón? Oye me voy a arder Es Lisbon Sin una E al final Voy a llorar Le regala su taza favorita Reparada Y al final Espérate La del Ah vale ya me acuerdo La del forense Si 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 ¿Cómo se llamaba? Salen unos cuantos episodios Ese hueón Que Jane le hace bullying Pero se quieren ¿Cómo se llamaba El viejito este? No me acuerdo Con 15 años Vas a noveno Es que también depende del país Aquí 15 Es que aquí no hay noveno ¿No? Aquí es primaria De primero a sexto de primaria Y luego es secundaria De primero a quinto de secundaria Entiendo que noveno Sería el cuarto de secundaria De aquí Si es que Más o menos Por ahí No sé Porque aquí en cuarto Estás con Con 15 y 16 Más o menos O también está la 5-12 5 minutos de felicidad Dos años de cárcel Bro O sea Así ¿No? Cúrame Ah No hay pollo Vale Vámonos Oh Oye Este está muy God Mete sangrado por sí sola Y daño estar por sangrado Qué rico No lo voy a dejar así A ver Mucho Pikmi Mucho Boss Ya salieron Vamos a darle gente Una vez ¿Ganará el sí? ¿Ganará el no? Yo creo que ganará el no Gente ¡Ego viejo! Toma 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 Joder Puta Deja de hacer eso Mira No está mal El gancho Por si se queda en la pared Poder hacer bien Los críticos Porque está muy pegado A la pared Creo que se fallan Los críticos A ver Pin 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 Ahora que noto También es 50% del tiempo Daño extra Por la espalda Y 50% no Porque Me pongo en su En su cara En su espalda En su cara En su espalda En su espalda Sabes Eso se puede malinterpretar En su espalda En su cara En su espalda En su espalda ¿Qué? Eso fue muy raro Y casi la cagamos Pero God No sabía que te gustaban Esas dos zonas Del cuervo Bro Por cierto Por cierto Estaba esperando Que hagas directo Para saber tu opinión Respecto a la revelación De final del red John O sea Final del red John Y de todo lo que pasó Posteriora eso Pero los voy a Spoildear A ver O sea La revelación De red John A mí me gustó Sí que es cierto Que O sea Literalmente Si cuentas Los capítulos En los que aparece Quién era red John El personaje De red John Creo que solamente Salen tres En toda la serie En sí Pero No sé Me gusta el hecho De que sea una persona Que tal vez Nunca tuviste mucho En cuenta Y es generalmente Como son los Asesinos Y también me remito Un poco a la serie De Dexter Dexter Era Una persona normal De hecho Era una buena persona Pero Es como Lo de Generalmente Los asesinos En serie Son las Personas que parecen Más normales Son gente tranquila Generalmente Depende De asesinos En serie Que haya habido A lo largo del tiempo Pero Usualmente es así Alguien que pasa Por desapercibido Tranquilamente Una persona Normal del barrio Y ya está A mí me gustó La verdad Quien fue red John al final Veo mucha gente Que no le gustó Pero A mí sí me convenció Y Lo que pasó después Me hubiese gustado Que ahondaran más En lo que era Lo de asociación Blake Pero Pero Igual creo que Lo trataron bien Hubieron algunos Cabos sueltos Por ahí Como lo de Cristina Fry Que nunca se supo Bien qué pasó Con ella Y la asociación Blake En sí Yo no creo Que hubiese terminado Todo con la caída De red John Seguramente había Más gente Por ahí Que lo hubiese Seguido Pero me gustó La verdad Para el que no sepa De qué estoy hablando Estaba hablando Del Del mentalista Que Es mi serie Favorita Prácticamente Checa disco General Pero no me has dado bits Hermano Un poema Para el fornicador En la tierra De Akalifurication Un hombre De pura inspiración Sus células Brillan con fulgor Como estrellas Danzando en su interior En el campo de batalla Él es bate Con destreza Y fuerza Un gran combate Chupo La esencia De su valentía Un héroe real Con gran maestría Akalifurication Pedernal ardiente Su fuego interior Tan elocuente En cada paso Deja huella divina Un ser único Luz que fascina Espada de sangre En su mano fuerte Caballero noble En toda su suerte Poción mágica En el cinto atada Cubre las heridas Vida renovada Su salud Un tesoro resplandeciente En la batalla Siempre es valiente Con mirada fiera Busca venganza Contra la sombra Su alma avanza Cascando ese Su danza surreal El ore El ore El héroe Akalifurication Tan leal Panchaco en manos Arte marcial Un guerrero Que desafía lo trivial Dolor en su frente Prueba constante Un frasco frontal Alivio elegante Michelle La mascota reisueña Del lugar Con travesuras Que siempre Hacen sangrar Bro ¿Por qué tanto texto? ¿Y por qué lo leí? Poesía Cabrón Poesía Es cine Oye Pero ¿Lo inventaste tú? ¿O usaste ChatGPT? ¿Por qué suena ChatGPT? Hermano Dexter es súper larga El laboratorio de Dexter No hablo del laboratorio de Dexter Hablo de Dexter La serie del asesino Concuerdo contigo A mí no me pareció mal La revelación Pero me gustó mucho más Todo el progreso Desde que se revela la lista Y concuerdo con la asociación Blake Queda un poco en el aire Hay algunas cositas por ahí Que la verdad Estaría bueno Que hicieran una especie De opinión Spin-off No sé qué iba a decir Tal vez Red Young en su pasado ¿No? Cómo armó La asociación Blake Porque esa hueá Lleva años Pero pues No creo Ya he pasado muchos años Desde que acabo el mentalista Mi mamá me ayudó Está tomando clases De escritura de poemas Así que Ah mira La parte de ambos Qué horito La verdad está bien Está buena Tiene buenas rimas Y bueno No me representa mucho Este Cascanueces Pero me gustó Me gustó Vale Aquí está la La tier del arma Para que vean la gente Del YouTube también Eh Cuatro personas pusieron En Medusa Pero bueno Tier S La verdad Creo que Tier S Merecido Pero Tier S Normalito para mí No creo que llegue a ser Tier S Tiene buen daño y todo Pero siento que su Movimiento puede ser Un poco brusco Si te O sea Solamente es dominarlo Y es este Jugarlo para acostumbrarte Pero está bien La verdad Tier S Merecido Lo vuelvo a poner por sexta vez Porque me ignoras brutalmente Y lastimas mi corazón Doctor Steiner Era el for Ah vale Creo que de hecho Era Martín Steiner Puede ser Pero sí Steiner No es cierto Perdóname mi amor No Pero bueno Hablando de terminar El video Por aquí vamos dejando El video del YouTube Gente del YouTube Gracias por llegar Hasta este punto El vidrio Se aprecia un huevo Que llega hasta el final En el estreno En los videos en general ¿Qué pasa si hago esto? No ves No se puede hacer el dash Así O sea No lo hace más largo Pero bueno Eso Gracias por ver hasta aquí La gente del YouTube Le mando un besito A los que estén hasta aquí Hasta este punto Si han llegado hasta el final Pues no olviden Dejar su like Su comentario Suscribirse si no lo están Y revisar la descripción Para seguirme en mis demás redes Y ver estas cosas En vivo y en directo Aquí en el moradito Pero nada Nada más que decir Eso O sea Aplicaciones del arma Rapidito Bastante bien Un poco pues Un poco difícil de manejar Si no estás acostumbrado Pero eso simplemente Lo ganas jugándola Pero tiene buenos críticos Buen movimiento Jode un poco La inteligencia artificial De los enemigos Y no te atacan bien Se quedan pensándola Un rato Eso te ayuda Para que no te golpeen tanto Está bien la verdad Está bastante bien Pero pues eso Me dejan sus apreciaciones En los comentarios Dejen like Y eso Besitos gente del YouTube Gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos en el próximo video O directo De lo que sea que haga Adiós Bye 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 Bye